muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a de limón world 2 y ya tenemos listo a tapis mount para ti evolucionar a un imón tapis mount de evoluciona a un imón y listo no voy a componer el nombre ni nada y ahora si vamos a esta vez no voy a hacer una evolución dna voy a hacer una evolución dna entre comillas porque hay dos digimon repetidos así que mejor voy a si son repetidos mejor y está aquí está y listo un momento voy a mirar antes primero primero voy a mirar las estadísticas bueno de igual lo que lo que busco es que para no tenerlos repetidos sino cada uno diferente y ahora si vamos a convertir para así llenar el espacio que casualidad dinamón ya está lista para para dj convertirse una rinamón de naturaleza guay ahora miraré que si por casualidad tengo al principio de mamemón ya listo para dj convertirlo o no y así tener uno de naturaleza graciosa o gentil wow tenemos a musmón genial parece que no entonces nos vemos en el mostrador de misiones y aquí estamos en el mostrador mes de misiones y como siempre solo nos queda la misión para djimón insecto planta y es esta el desafío de minervamón vamos a ver a okubamón en la digigranja para esta misión se requiere tener a okubamón de personalidad vaga o perezosa en la digigranja y haber haber pasado en la misión de busca en el dj área que es la donde recuperamos a la jefa julia y encima de todo hemos restaurado el dj área oscura norte en este caso que ahora está y ahora sí vamos a hablar con okubamón vamos a ver de qué se trata la misión del desafío de minervamón jonath necesito tu ayuda ya has derrotado a mercurimon alguna vez verdad minervamón se enteró y quiere con él conocerte está en la amazona paleta así que ve a verla no será esa misma minervamón de qué le dimos la carta de leomón o puede ser otra así que nos vemos en la amazona paleta como ya he explorado casi todo el área en cámara nos vemos allá o en alguna parte donde si mal no me acuerdo no he explorado en cámara vaya que coincidencia estamos frente a minervamón bienvenido soy minervamón derrotaste de verdad a minukimon no parece demasiado fuerte ok bueno vean vea luchar con deramón me encargaré de ti después ok y toki vamos a ir a buscar a como dijo minervamón vamos a ir a buscar a deramón así que nos vemos frente a deramón o en alguna área que no haya explorado aún encontramos a deramón vamos a hablar con ella así que derrotaste a mercurimon de verdad no eres suficientemente fuerte como para enfrentarte con minervamón lucha con mi primero conmigo que comience la batalla hora de la garra de lobo y la torre revolver parece que algún mundo va a ser mucho por no hacer nada por porque los otros dos ya van a derrotar a deramón no por otra cosa y con eso ganamos he perdido supongo que será cierto minervamón está abajo cuesta decírtelo pero buena suerte bueno ya me he enfrentado a minervamón antes de haberme enfrentado a deramón antes de aceptar esa misión estamos frente a frente con minervamón minervamón pero bueno algunos digimon habrían que ser bajes habrían que atravesarse verdad bueno mejor más experiencia gratis y vamos a hablar con minervamón ahora sí parece que es cierto que derrotaste a merukimon creo que me divertiré contigo allá voy a machacarte que comience la batalla contra minervamón una segunda batalla por cierto puede ser esta la misma minervamón de la misión de leomón de la digigranja o puede ser otra minervamón podrido hablar con maqu rolls puede que no haya reggimon únicos va a ser un poco larga esta batalla Y se va a alargar Si falla Wow Cuanta resistencia Será mega o será De nivel ultra Minervamon No nos va a hacer mucho daño No hace mucho daño A ninguno de los Digimon A Gumon Quizás si le haga un buen daño Pero Como se nota que Robchelmon es un buen tanque Y si Ya vi que El Digimon más alto Que Venomiotismon Es más alto que Haguram Que Robchelmon Pero quien sabe si Venomiotismon es el Digimon más alto Que hay O más grande Ups Me equioqué botón Ya casi la tenemos a mitad Y Ahí va el turno de Shrek Veamos si este le dará el golpe de gracia O no Si Si le dio el golpe de gracia Y todos Aumentaron su nivel Wow Eres más fuerte De lo que imaginé Creo que podemos Dejar el futuro De este mundo En tus manos Gracias Gracias Yonat Volveremos a vernos Saluda a Okuamon De mi parte Okitoki Minerramon te manda saludos Okuamon Aunque Casi te pierdes En medio De la isla De la Digi Granja Que Que querría Luchasteis Era más fuerte Que Mercurimon Gracias por escucharme Recoge tu recompensa En el centro oscuro Ahí voy Pero antes Pero antes Dije Voy a ir A Digi Evolucionar A Fog Que Si mal no recuerdo Ya está listo Para Digi Evolucionar Wergarurumon Digi Evoluciona A Metaligarurumon Vamos a ponerle Wolf Más bien Ah Donde está Ah Iba a buscar la F Ahora si Ya tenemos Todo listo Y ahora si Ah Ups Me Quioque Botón Vamos a Transportar A La Digi Granja ¿Por qué no? Y ahora si Ya tenemos Todo listo Ah Bueno Voy a Mientras tanto Voy a Mirar Si Ya están listos Para Digi Evolucionar O no O a repasar Por lo menos Así que Nos vemos En el mostrador De misiones Parece que No No está No está su aptitud Máxima De evolucionar A Wolfmon Así que Voy a Degeneralo A Ognemon Al menos Al menos Realmente me equivoqué. Y listo. Y ahora sí, ahora sí, nos vemos en el mostrador de misiones. Misión cumplida. Puntos Tamer. Dinero. Anillo de velocidad. Y como aún queda tiempo, aún estamos a los 15 minutos, ¿por qué no vamos a aceptar la misión de la unión? ¿Por qué no? Y la misión es el Mercader de la Muerte. Vamos al puente. Pregunta a Dracmon para arreglar el puente del centro. Y vamos a ir a la sala de la unión. A hablar con la jefa Julia. Así que hemos descubierto que el virus enemigo degrada los datos del mundo digital. Ya veo. Julia, ¿estás pensando, estás hablando sobre el Cronodata del proyecto IMIR? Que estaba en la biblioteca de la ciudad digital. Sí, probablemente fue usado para crear el virus. Jefa, Julia, ¿de qué va todo esto? No, justo a tiempo. Estábamos hablando del enemigo. En el pasado fue un experimento, llamado el proyecto IMIR, conocido en este servidor. Las grabaciones todavía están en la biblioteca de la ciudad digital. No sabemos los detalles del experimento, pero parece que estaban intentando ponerles un plazo máximo de vida a los Digimon, para hacerlos evolucionar como humanos. ¿Un plazo máximo de vida? Eso es ridículo. La razón de existir del Digimon es la constante de evolución y de generación respecto a su forma final. No hay forma de que un Digimon muera por un límite de edad. Creo que tienes razón. Vosotros no crecéis y morís. Esto hace que no haya diferencia entre vivir como humano o como Digimon. Lo importante es cómo hayan vivido. Bien dicho, Chausgatamon. Cuánto has vivido, no importa. Parece que el experimento era muy difícil y fue cancelado por alguna razón. Después de esto, ciudad digital fue construida. Así que esto significa que el enemigo usa el programa que fue creado para atacar. Sí. ¿Dónde puede estar el enemigo? Según Coop, podemos asumir que ciudad zenith está controlada por el enemigo. Así que probablemente el enemigo está en ciudad zenith. Pero Puente Central no puede ser aún restaurado. El virus aquí es mucho más fuerte que en otras áreas. Solo nosotros podemos evitar que se propague con una nueva vacuna. ¿Qué pasa, Chausgatamon? No quiero hacer eso, pero es la única opción. Escucha cuidadosamente. Gran Dragmon de Colón Co. ¿Podría ser capaz de restaurar Puente Central? ¿Qué? El mercante de la muerte. ¿Dragmon? Sí. Con sus habilidades, él podría ser capaz de restaurar ciudad. Supuestamente vive en la isla Proxy. Cierto. Las áreas que fueron cortadas pueden ser restauradas con el objeto que tiene. Colón Co. Podría restaurar Puente Central. Jonath. Vete a Isla Proxy y habla con Gandragmon de Colón Co. Y pregúntale cómo restaurar el Puente Central. Spike. Ve con su kekijo y Kakumi al Puente Central. Y supervisa su seguridad. Colmillo Luminoso que está aún controlado. ¿Podría ser atacado? Lo tengo. Jonath. Cuento contigo. Vas a estar hablando con Gandragmon, el mercante de la muerte. No va a ser fácil. Desde luego que no. Jonath. Estoy seguro que puedes hacerlo. Buena suerte. Vamos a dejarlo por ahí. Y otro día continuamos. Si les gustó, no olviden darle un digi-like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonath. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Hasta luego.